Mil mensajes, hoy estamos con el 015 y este trae un texto importante, debemos revisarlo para la calidad de nuestras vidas y las vidas de la gente que amamos, inclusive toda la vida en la tierra. Es el sufrimiento innecesario y este sufrimiento innecesario debe llevarnos entonces a calificar que es el sufrimiento y el sufrimiento para nosotros conceptualmente es la consecuencia del dolor. Cuando un dolor se hace patente en un ser humano surge el sufrimiento y además en todos los seres con vida puede haber sufrimiento y hay un sufrimiento que es consciente y hay uno que es inconsciente. Y esto precisamente nos hace diferenciar el sufrimiento psicológico, el sufrimiento emocional que es al que nos queremos referir en este mensaje preciso. Ese sufrimiento innecesario, ese sufrimiento que dura, se extiende más allá del tiempo necesario para generar las consecuencias positivas como podría ser la aceptación, todo un proceso de duelo, la reparación. Todos estos momentos que revisamos en otros mensajes. Cuando nosotros notamos que el sufrimiento, en especial psicológico y emocional, se prolonga más allá del tiempo, tenemos que preguntarnos el por qué sucede. Y esta respuesta es importante. ¿Y para qué sucede? Yo siempre hago énfasis en las situaciones humanas en esta segunda pregunta, es decir, en este para qué, que es tan importante muchas veces como el por qué, es tan importante del qué es el sufrimiento, de cómo es el sufrimiento, de qué, cuándo y dónde se sufre más, que son respuestas importantes. Pero si le prestamos mayor atención a ese por qué y a ese para qué, entendemos que por qué surge una causa muy frecuente, que es el haber aprendido a sufrir. Y el sufrimiento se torna entonces una actitud de vida, es decir, tiene valores, tiene conocimiento, tiene todo un mundo emocional, tiene un mundo conductual que exalta y sobre todo ennoblece el sufrimiento. Entonces, cuando tenemos este por qué, el para qué puede ser, para que sea cónsono con este por qué, es para exaltar nuestros valores, nuestra vida a través del sufrimiento. Y esto es típico de las personalidades sacrificadas. Este sufrimiento innecesario, por supuesto, va a generar toda una serie de reacciones en las personas que no han tenido este aprendizaje tan fuerte, tan duro, tan permanente. Pero cuando revisamos el para qué de ese sufrimiento innecesario, aquí nos podemos encontrar, como de hecho lo hacemos, nos vamos a encontrar que sirve para tener ganancias secundarias. Es decir, estas ganancias secundarias van a ser, no que la gente va a sufrir para ganar en forma consciente, sino que este sufrimiento, cuando se prolonga en el tiempo, por ejemplo, una ganancia secundaria, es que sea un centro de atención. O es que reciba el cariño que no recibiría en caso de no presentar este sufrimiento. Y así toda una serie de elementos muy importantes que van a ser presentes y van a estar presentes como respuestas en ese para qué hay un sufrimiento innecesario. Así, mis estimados amigos y amigas, siempre revisemos ese sufrimiento que a nuestro juicio, tanto en nosotros como en las personas que amamos, o las personas con las cuales nos comunicamos en diferentes sectores de nuestra vida, quién está sufriendo más allá de la cuenta. Y en especial cuando ese sufrimiento es de tipo psicológico, es de tipo emocional. Por supuesto que pueden existir toda una serie de patologías, pero esto ya le corresponde a un especialista en el tema. Pero hay gente, gran cantidad de gente, entonces que tiene un sufrimiento innecesario por estas dos grandes respuestas. Porque ha recibido una enseñanza de que el sufrimiento es noble y es excelso y realmente supera, hace superar a las personalidades que va más allá de que el sufrimiento fortalece, pero un sufrimiento que no se prolonga en el tiempo y también en el para qué, en el cual puede ser fuente de algunas ganancias secundarias que la gente no está consciente de ello. Yo este número realmente lo considero muy importante, muy terapéutico para mejorar la vida de mucha gente, inclusive de uno mismo y de otras personas muy cercanas, a través de este sufrimiento innecesario. ¿Por qué y para qué? Luego vienen todas las preguntas, por ejemplo el cómo. Si usted se hace esta pregunta y hace esta reflexión, probablemente se puede encontrar con algunos elementos y esa es la intención, de que con estos mensajes todos podamos ser cada vez mejores, ser más felices, tener mayor bienestar y disfrutar mucho más de la vida. Este es el mensaje 018, lo dejo con el 015, perdón, y lo dejo con esta obra de Enrique Rojas para que usted disfrute realmente de esta gran obra de arte de Enrique Rojas, un pintor conceptual en el cual hay lápices, lápices reales. Esto tiene fondo, tiene contenido de lápices, una especie de cartuchera. Los dejo con esta obra de arte de Enrique Rojas y usted piense, ¿hay sufrimiento innecesario en su vida o en la vida cercana a ustedes? Será hasta el próximo de los mil mensajes.